El primer producto cultural de un grupo social es el lenguaje, el segundo es la cocina, la cocina no considerada un espacio físico, sino la actividad humana de freír, de asar, de condimentar, de preparar los alimentos. El vino, el vino blanco, el vino tinto, el vino rosado está considerado un alimento, no está considerada como una bebida alcohólica, apta o propia para embriagarse. El vino ha llegado a China y ha llegado por la puerta grande, se acaban de publicar los datos del año 2013 y China se ha convertido en el país que más cantidades de vino consume al año. El año pasado más de 1850 millones de botellas de vino se vendieron en China. La mayor parte del vino que se vendió en China fue vino tinto, que es el preferido de los chinos, pero los chinos no se han quedado ahí, están comprando ya los principales viñedos de Francia, de España y de Italia, quieren cerrar el círculo comercial del vino y no solo comprarlo, sino también producirlo. Hay que recordar que los chinos son más o menos 1.320 millones de habitantes en ese gran país asiático, lo cual quiere decir que más de una botella se consumió el año pasado por cabeza. Por supuesto, millones de chinos no consumieron, ni probaron, ni conocen el chino, sobre todo el vino, perdón, en las zonas agrícolas, pero sí una gran cantidad de chinos están consumiendo el vino, el vino tinto. Los chinos no solo van por el comercio de la ropa, del calzado y de los aparatos electrónicos, ahora van por el vino, el vino tinto.